Más con este cuero con el programa divina, mientras haya enseñado el pimiento con el sentido principal de energía, la fuerza humana y la humana. Una energía notablemente potenciada gracias a ingenios de la técnica como la colea, la rueda o la cámara. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.